Y esto es muy, muy importante porque hasta ahora habíamos visto reportes sobre el tema desde distintos países del mundo, pero esta semana los resultados de un gran estudio con más de 200.000 pacientes lo confirma. El COVID-19 puede generar secuelas neurológicas y psiquiatras en uno de cada tres pacientes. Soy Aldo Cornejo Poblete, tengo 34 años, dos hijos y fui diagnosticado con COVID el día 1 de diciembre del año 2020. Trabaja en el Servicio de Salud Central, es encargado de mantención en los consultorios de Santiago. En esas labores se contagió de coronavirus, estuvo conectado a ventilación un mes. Tras ser dado de alta en enero aparecieron las secuelas físicas, también otras menos conocidas. La falta de movilidad, no poder hablar, adormecimiento de las piernas, la inestabilidad emocional y falta de concentración. El estudio más grande que se ha hecho sobre efectos cerebrales provocados por el COVID, publicado en la revista especializada The Lancet Psychiatry, revela que hasta una de cada tres personas infectadas sufre secuelas de este tipo a largo plazo. En un porcentaje no menor los pacientes quedan con algunas secuelas neurológicas y psicológicas. La ansiedad, la depresión, las alteraciones del ánimo no son infrecuentes. Científicos de la Universidad de Oxford investigaron los registros de más de 236.000 pacientes recuperados, la mayoría de Estados Unidos. El 34% de ellos fue diagnosticado con alguna enfermedad neurológica o mental en los seis meses siguientes a la infección. Las secuelas que deja esta enfermedad en los cuerpos de los pacientes son tan graves que afectan la vida diaria. En caso de que esto me imposibilite dar continuidad a mi vida dentro de las posibilidades que la pandemia me está otorgando, debo consultar al especialista. Ansiedad y alteraciones del humor, los diagnósticos más frecuentes. Un porcentaje menor tuvo hemorragias cerebrales y demencia. Las personas con COVID tienen 44% más riesgos de este tipo de secuelas. Problemas que pueden ser más habituales en pacientes que estuvieron graves.